Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of War. Soy Eirjian alias Red Wild y este es un tutorial con cinco consejos que os eran súper útiles en la época post nuclear. Ya está finalizando la partida de la que todavía me falta publicar el último vídeo de esta partida que empecé como un tutorial para el comienzo. Bueno pues este es el final ya digo lo sacaré más adelante ya lo tengo casi grabado me falta pues el final que será dentro de un día pero quería aprovechar para grabar el tutorial que os comenté al principio de esta serie este tutorial con cinco consejos para la época post nuclear esta época a la que pocos quieren llegar bueno pues aquí van unos consejitos que si llegáis os vendrán muy bien. Primer consejo no llevéis grupos grandes al frente de batalla mirad lo que le pasa aquí a Queensland Ryan un grupo enorme muy fuerte en tierra pero claro es que yo tengo atómicos entonces con dos simples atómicos y encima bombarderos superó su poder de defensa y se va a quedar sin grupo no lo ha podido usar no ha llegado a mis fronteras no hagáis esto en la época post nuclear no llevéis al frente de batalla grupos grandes sobre todo sin defensa aérea con cazas o con lo que sea más que nada porque os va a pasar aquí como a Queensland y os vais a quedar sin tropas así sin poder usarlas no lo hagáis de acuerdo llevad mejor grupitos de tres o cuatro tropas o de sigilo. Consejo número 2 las tropas de sigilo y de exploración subidas al último nivel juegan un papel muy importante en esta etapa del juego no puedes matar aquello que no ves eso sí cuidado con los espías que al cambio del día os las pueden ver y si son grupos grandes como estas que estamos viendo pueden llevarse algún bombazo atómico eso me ha pasado me las mataron así pero ya os digo van súper bien no te las detectan y hacen muchísimo daño. Consejo número 3 los cazas los navales y los estratégicos os van a dar muchísima ventaja a la hora de entablar combate son unidades que a último nivel dan muy buen resultado por otro lado los estratégicos son el arma definitiva por su largo alcance y por su gran resistencia sin duda alguna son el terror de los cielos fijaros aquí desde qué distancia tan bestial llego hasta uno de los nexos de Nueva Zelanda para poder hacerle daño a este atómico los atómicos también tienen muchísima muchísima distancia vamos a ver hasta dónde llegan fijaos no tanto como mis estratégicos evidentemente porque son nivel máximo pero debido a su resistencia buf es que son tremendos de verdad merece la pena muchísimo tener estratégicos. Consejo número 4 dejad alguna unidad básica sin subir de nivel solo a nivel 1 mirad por ejemplo aquí tengo una infantería de nivel 1 y aquí tengo un tanque ligero de nivel 1 porque os digo esto bueno vosotros vais expandiendo rápido con las tropas pues tipo infantería motorizada o coches rápidos o lo que sea pero claro vais a por los puntos estratégicos como por ejemplo las ciudades como es el caso de este coche vale claro mi intención es quitarle al enemigo todos los puntos claves para construir tropas pero luego estos huecos de por aquí lo que hago es sacar tropas rápidas bueno esto es un comando ahora os enseño vamos a ver por ejemplo aquí si hago una infantería me va a costar muy poquito sacarlas veis aquí por ejemplo pues la artillería la infantería me cuesta una hora sacarla si voy a los coches rápidos o las motorizadas tardó dos días es imposible que pueda expandir más rápido sacando tropas a dos días sin hablar de otras cosas entonces claro tanques ligeros por ejemplo por si acaso hay un barracón o infanterías de nivel 1 muy buena opción a la hora de expandirse eso sí si utilizáis estas tropas por ejemplo en otra etapa del juego pues dejad alguna que no uséis no hace falta que sean estas estas son las que yo no suelo usar pero que pueden ser cualquiera simplemente que sea rápido a ver yo utilizaba antes las milicias evidentemente ahora como son más lentas que la infantería pues he dejado de usarlas luego hay otra razón y es que en el caso de que no tengáis ninguna construcción porque las hayáis tenido que quitar vale siempre podéis construir vosotros un barracón o algo vale ahora os contaré por qué tengo estoy construyendo en todas partes ese es el punto número 5 pero bueno en alguna habrá en este por ejemplo fijaos por ejemplo en este imaginad que queréis sacar tropas de aquí vale pues bueno los barracones os cuesta 31 minutos sacarlo y la planta de tanques otros 30 minutos más la hora y pico que os va a costar hacer la unidad en dos horas podéis tener unidades ya conquistando entonces es muy importante hacer eso dejar alguna unidad sobre todo las que no usáis en otras etapas a nivel 1 para poder expandiros más rápido y así como podéis ver conquistar todos estos huequillos que se quedan ya sea por la baja moral o porque no habéis ido a por ellos sino simplemente por las ciudades como he hecho yo aquí consejo número 5 conservad lo conquistado construyendo oficinas de propaganda porque os digo eso si veis ahora mi mapa que notaréis que está en rojo incluso hay algunas zonas que el objetivo de moral a lo que tiende es menos 17 se me van a revelar hay una posibilidad de un levantamiento en un 90% de posibilidades voy a perder muchos de estos territorios que estamos viendo algunos los voy conquistando con tropas como estamos viendo aquí en esta zona y otros no los quiero perder como pueden ser los puntos de conquista que son los nexos o las ciudades no vaya a ser que caigan en manos enemiga cómo voy a solucionar esto pues bueno si veis aquí y ponemos la moral en bajito veis que estoy haciendo muchísimas muchísimas oficinas de propaganda voy a ir haciéndolas en todas las provincias que tengan baja la moral y en muchas otras de momento empezado con estas pero la diferencia es notable mirad por ejemplo aquí vale esto lo tengo muy lejos de mi territorio pero si os dais cuenta la influencia el objetivo de moral ahora mismo es de 33 estar bueno esta moral es bastante estable aquí tenemos este este que acabo de conquistar hace nada y ya veis que sí que es por la oficina de propaganda por lo que lo tengo como alto en aumento todo la moral porque es así como lo vamos a conseguir mirad aquí que está nivel 3 tenemos más 40 ese más 40 es lo que me va a salvar de que no se revele toda esta zona cuanto más alta sea la moral más moral también de influencia por vecinos vamos a tener si veis ese menos 19 no es lo mismo que por ejemplo lo que tengo por aquí en vecinos en vecinos tengo menos 52 eso quiere decir que los vecinos tiene una moral súper baja y eso se contagia entonces fijaros influencia total menos 117 esta tiene una posibilidad del levantamiento del 100% aquí por ejemplo debería crear una oficina de propaganda es posible que en un día que va a tardar no me haga nada por eso he empezado por ciudades veis por ejemplo esta ciudad ya está en ello va subiendo porque no las quiero perder entonces os aconsejo de verdad que hagáis oficinas de propaganda porque son muy útiles para poder subir un poquito la moral tenéis a esta altura del juego si tenéis mucho territorio y muchas conquistas tendréis muchos recursos os lo podéis permitir vale es el consejo número 5 las oficinas de propaganda sirven de mucho bueno ya aquí termina este tutorial de consejos espero que os haya gustado la verdad es que esta partida la he alargado sobre todo para poder llegar a este tutorial es lo que comenté en el anterior y bueno hasta aquí el vídeo un besito para todos y nos vemos en futuros vídeos bye bye